¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, súper bien. Seguimos aquí nuevamente en Brookhaven y seguimos todavía robando dinero, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. Guarda el dinero, vámonos, vámonos. Corre, corre. Y está todavía el... Bueno, los pongo en contexto. Entramos a robar casas y... Y estamos intentando meternos, pero el abuelo, el abuelo no nos deja. El abuelo nos está siguiendo. Ahí está ese abuelo que mintió que estaba en sella de ruedas. Y no lo está. A ver, creo que ya entró Perla, ¿eh? Creo que ya entró. Creo que ya entró Perla. Voy a ponerle, este, Perla en traste. ¡La policía! ¡No! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta porque nos está siguiendo. El abuelo, parece que el abuelo se quiere disfrutar de nosotros, ¿eh? A ver, creo que puedo entrar por acá. Eh... Ven aquí. La ventana. Ok, espérame. Ya entré, ya estoy acá. Eh... Estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Ya entramos, chicos. Ya entramos, ya entramos, ya entramos, ya entramos, ya entramos. Estamos acá. Entonces, este... A ver. La policía nos está siguiendo. Tratamos de escapar. Y a ver si puedo a... A ver, aquí me voy a acercar acá. Aquí, aquí, aquí. Voy a guardar el arma. No puedo, no puedo agarrar a... A... A Perla. A ver. Estás chateando en privado con Jazmín. A ver, este... Vamos a escribirle, este... Hola, Jazmín. ¿Cómo estás? Ok. Sale, vale. Uf. Ya andamos acá. Bien. Ya estamos aquí en la casa. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. A ver, a ver. Sale, sale, sale. Uf, uf. Tenemos... Muy bien. Muy bien, policía. Ya tenemos el dinero. Ja, ja. Vámonos. Yo bien, aquí... Robando una casa. Yo bien así de la nada. No, es que estamos robando una casa. Pero bueno, vamos a seguir. Es que estamos en el rol. Pero también, este... No me gusta, este... No contestarles. Entonces, este... Parece que sí lo podemos conseguir, eh. Parece que sí lo podemos conseguir. Vamos a ver qué pasa. Yo, eh... Me está ayudando Perla para poder escapar. Pero sí que está difícil. A ver. A ver, a ver. Creo que ya escapó. Ahí está la policía. Ahí está la policía. Ahí está la policía. Perla. Está la policía afuera. Está la policía afuera. Está la policía afuera. Este... Largo de aquí. Sucia policía. A ver, a ver. Ya, ya estamos sacando a la policía. Ahí está la policía. Ahí está la policía. Es que no sé si vamos a escapar, chicos. No sé si vamos a escapar. No puede entrar. No puede entrar. No puede entrar. No puede entrar. No puede entrar y nosotros no podemos salir. Creo que ya salió Perla. Creo que ya salió. Creo que ya... Ah, no, no ha salido. ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre Perla! ¡Corre! 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 Nos ayudó Jazmín ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, este Jazmín Ayúdanos Ayúdanos Jazmín, ayúdanos Jazmín, ayúdanos Ayúdanos, parece que nos está ayudando Jazmín Parece que Jazmín nos está ayudando A ver, este Ok, 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 ok Ok, ok, ya nos va a ayudar Jazmín Nos va a ayudar ¡Ayudado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh! ¡No! ¡Perla! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tenemos que irnos, tenemos que irnos! A ver, ¿dónde está Perla? ¿Dónde está Perla? ¡No sé dónde está Perla! A ver Esto se pone muy genial, muy épico Queda detenida por ayudar a los criminales ¡No! ¡Detuvieron a Jazmín! ¡Corre, Jazmín! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Detuvieron a Jazmín! ¡O sea, no más! Por nuestra culpa, ¡corre, corre, Jazmín! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No sigue la poli! ¡No sigue la poli! ¡Ah! ¡Uf! Tenemos que ir a un lugar, este, tranquilo Voy a saltar por acá ¡Uf! La poli no va a descansar, eh No va a descansar Vamos a refugiarnos por acá, por acá, por ahí, por acá A ver, a ver, ¿de quién es ese carro? ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡No me deja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Maldito policía! ¡Es muy! ¡Listo! ¡No! ¡Corre! 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 A ver ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, sube, sube, sube! ¡Vámonos, vámonos! Jazmín Ahora eres De nosotros Tu vida Ya no será La misma Vale, 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 vale Chicos, tenemos otra Otra involucrada Que no la debía Es Jazmín No la debía Ni la temía Estaba tranquila Ya podré pagar mis deudas Sí Nos repartiremos El botín Te presento A mi Socia Este Perla Perla Te presento A Jazmín Ahora Somos Un grupo de criminales No sé No sé cómo nos llamaremos Chicos La verdad Pero si ustedes tienen alguna Este A ver, aquí no puedo entrar Aquí está difícil de entrar Si tienen alguna No sé, algo Un nombre por ahí Pónganlo en los comentarios Estaría muy padre Para entrar A ver Olis Uy Uy Podemos entrar A ver, tal vez Tal vez sí Tal vez sí A ver, a ver Tal vez sí Entremos A ver, a ver A ver qué pasa A ver qué pasa Tenemos una vida Delictiva Chicos Y Mami Uy Uy Creo que se dieron cuenta A ver si la puede abrir Arriba las manos Vamos, corran Ok, ok, ok No podemos escapar Uy A ver, suban No podemos subir No podemos subir Arriba la mano Tu cola Nos quedamos atorados A ver Estaría Estaría súper Entrada a su casa A ver, a ver Arriba las manos Ni que tu cola A ver, vamos a ver No, no puedo escapar No puedo escapar Bueno, yo no puedo salir Ahí está Vámonos 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 Sale Se salvó Pero Volveremos Pero volveremos Ya sale, vale Ya tenemos Advertida a Andy Love Te Tenemos Ubicada Andy Love Sale, vale Ya la tenemos ubicada Andy Love Ya la tenemos Súper ubicada Entonces Este Pues seguimos Con nuestra vida Delictiva Ya estamos aquí En la casa de Jason Vamos a ver Que se cueza aquí En la casa de Jason Parece que entramos Muy bien, muy bien, muy bien Ahora Este A ver si puedo Necesito cambiarme Si me reconocen Si Jazmín Cámbiate Sale, sale A ver Como puedo agarrar a Jazmín Creo que ya entro A ver, a ver Vamos a buscar Ahora si su caca fuerte ¿Estará por acá? No sé A ver Ya tiene su mochila También este Es una mochila También yo, eh Para echar las cosas A ver Esta Con esta Con esta Aquí voy a meter las cosas Oh, nos sacaron No, se fue Maldición Maldición Jason se dio cuenta Corre, vámonos Rayos Se dio cuenta Jason Se dio cuenta Jason Se dio cuenta, eh A ver Necesamos una maleta Más chica Una maleta Más chica A ver Si la podemos encontrar No sé Donde hay más maletas Más chicas Creo que no hay maletas Más chicas Entonces voy a tener Que llevar Esta maletota A ver Va a ser esta Sale, vale Vamos Uy Ahí está Ahí está Jason Vamos por esta casa Esta casa más A ver Que pasa Aquí está Oh, vale, vale, vale Vale Y parece que ya entramos Uy, ya entramos todos Muy bien, muy bien Uy No, no Me sacó, me sacó Ahí está Súper Vamos a lo que Teníamos que hacer Vamos a Por otra caja fuerte A ver Aquí está la caja fuerte Uh, la, la Arriba Arriba las manos Sale, toma el dinero Toma el dinero Vámonos 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 ¿Cómo salimos? Ah, es por allá 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 A ver Casi salimos Ya casi salimos Ya casi salimos Chicos Ya casi lo conseguimos A ver Sal, sal Vámonos 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 Al carro 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 Sale, sale Sube, sube Vámonos 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 Sube, sube Perla Perla Perla, sube Vámonos Vámonos Que se jodan Que se jodan Que se jodan A ver, ¿qué hice? ¿No? ¿Hay otra? Ok, ok, voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta Parece que hay otra Parece que esa banda de criminales nos está siguiendo No sé qué sea A ver, a ver ¿En cuál? ¿En dónde? ¿En dónde? Parece que están robando ¿Acá? ¿Será acá? A ver Aquí, sale, es acá, es acá, es acá, es acá Ya tenemos el botín, entramos Muy bien, muy bien chicos, entramos muy rápido Ahora A buscar la caja fuerte Parece que tenemos competencia Hay otros también por ahí A ver, no hay nada por acá No hay nada por acá, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Dónde están? No veo la caja fuerte A ver Este es el garage A ver, a ver, a ver Ayuda No, no sé ¿Dónde está? Creo que ya lo agarraron Creo que ya lo agarraron Creo que ya lo agarraron A ver Voy a salir, voy a salir Ya salí, ya salí Ah, vámonos, 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 vámonos Ya, ya lo habían Ya lo habían agarrado Vaya, vaya, vaya Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Sí Vamos Vamos, vamos Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Tenemos que ir a la base para dejar todo el dinero Muy bien A ver ¿Dónde está la base? ¿Es arriba? ¿Es aquí arriba? A ver Por si nos agarra la poli Ok, ok Muy bien, muy bien Me parece perfecto A ver A ver Vamos a ver si pasamos Ah, ya pasamos Sale, vale Ahora, este A ver ¿Cómo la meto? Bueno, no sé cómo la meto En lo que anda, este A ver, Perla ¿Ya la metiste? Bueno, no sé Ah, ya, ya la metió Wow Vaya Ahí Me he quitado esto Es que el rol está súper genial Está súper chido A ver Estar aquí arriba Aquí está Uh, la, la Voy a quitar esta arma Esta no me sirve Y vámonos Que tenemos más dinero, chicos Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Listo Ahora A ver Queen Sophie Te ha enviado una solicitud Por supuesto Vamos a aceptársela Ahí está Este A ver No, no, no la puedo agarrar A ver A ver ¿Cómo, cómo la No sé cómo la La puedo agarrar A ver ¿Cómo la Sacamos? No sé cómo la sacamos No sé cómo la sacamos A ver Es que no puedo agarrarla Ahí alguien está tocando la puerta Ahí, ahí Ya la sacó Ya la sacó Vámonos Chicos Tenemos mucho Mucho dinero Mucho cash Mucho cash Vamos a ponerle Vámonos, chicas Vámonos, vámonos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Ahí está la poli Ahí está la poli Ahí está la poli Corre, corre, corre Debo de manejar Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está Perla? Ahí está Uf Uf, 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 uf A ver Perla Corre Corre, corre, corre Creo que sí lo consigue Perla, perla, perla Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vámonos Tenemos mucha pasta Tenemos mucha, mucha pasta Chicos Estamos que nos podrimos De dinero Uf, ahí viene la poli Ahí viene la poli Persecución, persecución, persecución Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Malditos policías Malditos policías No nos dejan, eh No nos dejan los policías No nos dejan para nada Necesitamos, este ¡Oh! Se volcó esta porquería ¡No! Vamos, 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 vamos Tres convictos, eh Tres convictos A ver Creo que sí llegamos A ver, vamos ¿Otra casa? ¿Otra casa? ¡Wow! Pero tenemos que dejar las cosas, ¿no? Bueno, parece que vamos muy a lo hardcore Si nos agarra la poli Nos quita todo, eh Sale, sale ¡Uy! Ya había entrado ¡Sale! Listo A ver, eh Creo que sí la puedo agarrar A ver Casi lo conseguía No, no, no lo podía conseguir A ver, a ver ¡Uy! Me salí, me salí, me salí, me salí, me salí Me salí, me salí Me salí, me salí Estamos afuera Estamos afuera, Perla Estamos afuera, estamos afuera Aquí te cubrimos Parece que va a salir bien esto, eh Parece que va a salir bien el robo Ahí está Ahora vamos a sacar la Perla ¡Uf, uf, 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 uf! Ahí está Ya me sacó a mí Tenemos que sacar ahora, este Ya casi la tiene Ya casi la tiene Ya casi la tiene ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Ahí está la dueña Ahí está la dueña ¡Corran! ¡Corran! Ahí está la dueña ¡No! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! Ahí está la poli, está la poli, está la poli ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? No sé dónde están las demás Chicos Definitivamente yo estoy acá Pero aquí no me ha visto No me ha visto la poli, no me ha visto la poli Se cayó Se volcó la poli, se volcó la poli No, no nos vio, no nos vio Este No nos ha visto la poli No nos ha visto, no nos ha visto No nos ha visto, creo Creo ¡Corran! ¡Corran! ¡Estamos corriendo! ¡Ah! ¡Se cayó la policía! ¡Ah! ¡Qué lols! Se cayó la poli Se cayó la poli, se cayó la poli Yo estoy aquí, aquí en el monte Aquí no me ven Aquí no me van a ver A ver Es que Ve a la Ve a la policía, Pachón Ok, voy Voy para allá A ver Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Voy a, este Irme en una A caballo A caballo Súbete a caballo Vámonos No puedo subir a caballo Qué Qué horrible No puedo subir a caballo Vamos a dar un salto Grande Uh Tenemos que ir en helicóptero Sí Tengo miedo Tengo miedo A ver Ya estamos casi Por la estación de policías Chicos A ver No las veo Ahí está la estación de policías Tengo miedo A las alturas Bueno Aquí andamos Ya andamos acá A ver ¿Ella es Perla? No Corre No, no, no era No era No Corre, corre, corre Ahí está el helicóptero Ahí está el helicóptero Ah Ah Ya me vio Creo que ya me vio Perla, perla, perla Perla, perla Ya voy, ya voy No ¿Qué le pasa al helicóptero? Vámonos Vámonos Creo que no se puede Vámonos No, no se puede No se puede, no se puede Chicos No se puede No se puede, no se puede A ver No sé cómo vamos a escapar de esto Y yo vengo todo de negro Entonces a mí De mí se van a dar cuenta Malditos No chicos No, no, no Esto está complicado Está muy complicado Solo quería decir Qué bonita casa Bueno, a ver Está súper complicado Pero nosotros Sí podemos escapar Vamos a escapar Ahí está el helicóptero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sube Lo conseguimos chicos Uff Lo conseguimos Escapamos Vámonos Malditos policías Vámonos Lo conseguimos Ahí está Miren Ahí está Perla y Jazmín Lo hemos conseguido Chicos Y Pues creo que Nos fue muy bien Nos fue Muy Súper Bien Y yo creo que Esto se merece Unos buenos likes Vanita Vamos a dejar Hasta aquí Este capítulo De hoy Y sin más que decir Nos vemos en el próximo Capítulo de Brookhaven Se pone muy interesante Muy divertido Muchísimas gracias A Perla y a Jazmín También a El abuelo El abuelo Que se me olvidó su nombre Por aquí estaba su nombre No me acuerdo Dónde está Lo del abuelo Creo que cambió su nombre Pero No me acuerdo Dónde está Pero abuelo Si ves esto Genial Creo que también era el policía Me parece Pero nos vemos en el próximo video Bye chicos